Seguramente eres como yo y en internet has buscado en YouTube los tips para que te llegue la cita más rápido. Seamos sinceros, todos los hemos intentado, alguna vez nos hemos desesperado. Por eso en este video te he traído algunos tips que ya he probado y que son falsos, por lo menos a mí no me han funcionado. Y no solo los he probado un día, sino que los he probado dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete días los he probado y ninguno me ha funcionado sinceramente. Mi objetivo no es hacer quedar mal a nadie, a lo mejor a ti te funcionó y simplemente a mí no. Para mí es cosa de suerte que te llegue la cita y no depende de los tips. Ahora también te pido que no te vayas a poner molesto si algo que dije te molesta. Tampoco vayas a los comentarios a insultarme porque a ti simplemente te sirvió y a mí no, o porque yo no sé nada de esto. Simplemente si no te gusta lo que digo, por favor, no me insultes. Cambiar el correo en información personal. Y se trata de cuando estemos aquí, venimos arriba y pulsamos ahí en la información personal y aquí salen todos los datos, perdonen la censura. Pero se ve más o menos lo que hace falta. Se trata de borrar la última letra, salir, esperar media hora y volver a entrar. Y luego ponerle esa letra. Y hacerlo sí a cada rato hasta el momento de la cita, media hora antes, algo sí. Descartado, no me funcionó. Borrar el caché de la aplicación. Seguramente más de una vez has escuchado esto, que debes de borrar el caché de la aplicación porque se llena, etc, etc, etc. Para hacer esto venimos aquí, información. Limpiar datos abajo a la derecha. Y tocamos limpiar caché. Ya lo probé también en más de una ocasión y sinceramente no. Dejar la aplicación una hora abierta antes de que llegue el resultado de la cita. Para eso hacemos el proceso normal. Entramos, envía la información anticipada. Yo lo puse en inglés pero puede ser en español. Y entonces nos tenemos que quedar aquí una hora antes de que den el resultado. Y supuestamente no se veía. Como ven aquí no me funcionó y simplemente me dio este error. Tener un solo teléfono para la cita. Esto no lo probé pero me parece una completa estupidez. Así que... Pedir la cita de madrugada. Esto lo probé en múltiples horarios. Lo probé a las 4 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 12 de la noche, a las 9 de la noche. Y sinceramente no me funcionó. Para mí esto es falso y la cita puede que llegue a cualquier hora. Lo estuve probando 4 o 5 días. Y sinceramente, como pueden ahí, lo probé a las 3 y 55 y nada. Pedir la cita en inglés. Esto sinceramente me parece otra estupidez más. Ya que para que los americanos iban a inventar una aplicación para personas que hablan español cuando sinceramente se hacen inglés. Esto me parece tonto. De todas maneras, ahí está el procedimiento. Pero nada, no me funcionó. Al igual que hacer el registro en inglés, que para mí no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, hay personas que sugieren esto. Lo probé igualmente, no me funcionó. Aquí está el procedimiento. Simplemente lo pones en inglés. Y ahí arriba te registran en registrar viajeros. Y como dice el tips, lo tienes que hacer todo en inglés. Rellenar todos los datos. Aparte que es muy difícil si no sabes inglés. Ya, así que descartado. Tips medianamente verdaderos. Los registros nuevos están llegando más rápido. Como dice bien, si lo buscas en Facebook, puedes ver un montón de noticias. Y en los grupos de WhatsApp, que a personas con 135, 132 les llega el registro que se hicieron nuevo. Incluso personas que tienen un ciento y pico bajito, cuando lo borran y hacen el nuevo, pues exacto, también les llega. Aquí, en este caso, llegó un 127, que no es tan viejo. El registro que pasa de 14 días está destinado a ser viejo. Esto, en cierto modo, puede que sea verdad. Yo tengo dos registros, uno 119 y otro 132 y nada. Algunas soluciones a errores que me han funcionado. Al crear el registro de la CBP, al final sale un error. Desconecta la Wi-Fi, conecta los datos móviles o pon y quita el modo audio. Esto, sinceramente, puede pasarte bastante a menudo. Y para ello, simplemente desconecta la Wi-Fi, ya que puede estar mala, y pon los datos móviles. Y después, prueba a hacer lo que estabas haciendo. No tiene que ser específicamente iniciar sesión. O prueba también el modo de avión. Espera más o menos unos cinco segundos. Y después, coges y lo quitas. Y puede que también te funcione. Eso puede ser al hacer un registro, al pedir una cita, cualquier variante de esas. En este caso, yo lo hice con el inicio de sesión. Reiniciar el teléfono. Esto puede que te funcione si no te funcionó el anterior. Simplemente cierras la CBP, dejas apretado el botón de apagar y pulsas reiniciar. Y se reinicia y puede que te funcione. Cerrar la aplicación y volverla a abrir. Al igual que reiniciar, esto puede ser una posible solución. A mí me funcionó. Si persiste el problema, puedes simplemente borrar la caché de la aplicación y en última opción. Para eso dejamos apretado y pulsamos información de la aplicación. Y pulsamos abajo en limpiar datos. Y cuando se despliega esta pestaña, pulsamos en limpiar caché. Esto les recomiendo que lo dejen como última alternativa. Al pedirle una cita, puede que te dé este tipo de errores. Por ejemplo, si la pides antes de la hora del resultado, te puede dar el error. Si la pides antes de la hora, te puede dar el error. Puede que te dé un error también si lo pides unos minutos después de la hora. Y también pedirle la cita media hora antes del resultado o incluso menos. Puede que te dé un error de think out o de 404 o algo así. Al tirarse la foto cuando te llegue a la cita, también puede que te dé error. Así que cuando te llegue la foto, ten la misma ropa, ten el mismo fondo. Y trata de que la foto sea lo más similar posible a la primera foto que te llegó. Es un problema del sistema. Si estás en Tapachula y necesitas ayuda para subirla hasta Ciudad de México, puedes ver mi primer video. Que se trata de cómo subir desde Tapachula hasta Ciudad de México de combi en combi. Gastándote muy poco dinero. Y si necesitas ayuda para crear el registro, puedes ver mi otro video. Déjame saber tus dudas, tu opinión, si te funcionó alguno de estos tips. ¿Qué otros tips conoces que yo no haya comentado o que hayas visto por ahí? Si te sirvió, déjame un grandioso like, ya que es gratis y a ti no te cuesta nada. Pero a mí, me ayuda muchísimo. Así que sin más, me despido. Los leo en los comentarios. Un fuerte abrazo, cuídense mucho, los quiero. Chao, chao.